batido de guayaba. Hola a todos hoy les traigo un excelente batido delicioso natural y muy saludable para nuestro organismo y que puedes incluir normalmente a tu dieta. Comencemos. El primer ingrediente que utilizaremos será la lenteja. Proceder a agregar la lenteja bien lavada en una olla con dos litros de agua junto a una cuarta parte de panela. Como segundo ingrediente principal agrega la guayaba después de que la lenteja esté completamente cocida y blanda. Por último incorpora la uva lo cual potenciará su sabor y nutrientes. Mientras que las frutas y la lenteja se cocinan sólo un poco, hablaremos de los beneficios de estos ingredientes. Este batido es muy saludable porque su fruta principal la guayaba contiene importantes niveles de pectina, potasio y gran cantidad de vitamina C. Por lo tanto su poder antioxidante y fibra dietética favorecen el tránsito intestinal y mejoran la salud digestiva. La lenteja es una fuente saludable de energía que aporta abundantes minerales, vitaminas del grupo B y ácido fólico. Esta legumbre también contiene fibra, potasio, magnesio, fósforo y zinc con bajo porcentaje en grasa, lo que contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico. Por último y no menos importante, la uva. Esta fruta posee gran cantidad de flavonoides, un antioxidante que ayuda a prevenir el daño celular causado por radicales libres. Luego de conocer sobre los beneficios de la guayaba, uva y lenteja. Luego que se hayan cocido muy bien los ingredientes. Retira del fuego. Deja enfriar y después pásalo por la licuadora con la misma agua, sin desecharla y colócale la tapa para asegurarse que no se salga el batido. Sirve bien frío en un vaso y disfruta de este espectacular batido de guayaba. Como preferencia puedes agregar leche. Espero preparen esta receta y escriban en los comentarios que les pareció acompañado de un guiño de uva. Gracias por ver. Nos vemos en un próximo vídeo.